Hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí Rexter transmitiendo en esta ocasión desde Hello Neighbor En esta ocasión nos encontramos en el acto número 2 Si no han visto el stream anterior o el video anterior los invito a hacerlo Estuvo muy divertido, fue muy aterrador, me morí de miedo Y bueno, sinceramente la pasé bien con el juego Y ahorita vamos a ir con el acto 2 Me dieron muchos consejos, muchas gracias a todos los que me dieron consejos Como que fuera agachado Muchos me dijeron que si iba agachado dentro de la casa El vecino no escucha tan bien Me dijeron que se lo ponía en modo amistoso, el vecino era un sordo Pero no lo vamos a hacer, yo voy a ir así agachado pero dentro de la casa Porque el suelo cruje, o sea hace bulla cada vez que tú te mueves corriendo ¿Qué más? También me dijeron que si apago la electricidad El vecino va a ir a fijarse y la va a volver a encender Y eso no sirve para nada dentro de la casa o lo que necesitamos para escapar Simplemente sirve como distracción Así que eso está muy bien Me gustó mucho llegar La ulti... no... uy... empezamos Acto 2 Ok Para el que no haya visto el episodio anterior El vecino nos capturó Nos... nos encerró Después de que descubrimos su secreto Él nos... era la familia Para el que no haya visto el capítulo anterior El vecino después de que abrimos la puerta Pues... se... nos capturó Y ahora estamos aquí Este... si se preguntan si hice un tutorial Si vi un tutorial de cómo pasármelo Pues... no Pues no, no hice un tutorial Me quedé así Quería seguir jugando así A mi manera Este... quería ver uno Pero fue como... me... Y bueno, ahora estamos aquí Lo primero que quiero ver es Que es igual que en la otra Puedo mover... objetos No, vámonos de aquí ¡Uy! ¡Gol! Ah, ok Que normal Pero aquí hay algo ¡Uy! ¡Lolo, un niño! Y esto lo hizo el vecino Obviamente nos quiere asustar el muy perro Ok, así funcionó Hace 3 segundos apareció un niño aquí ¡Oh! Una muñeca Aquí fue donde nos habíamos quedado la última vez ¡Eh! Ah, ok ¿Ve hay algún demonio que me quiera matar? Pues toma Vámonos de aquí Y así nos escapamos del vecino Oh, tal vez... ¡Uoh! ¡Lolo, la luz! ¡Dios! Vamos Ok, me dijeron que este acto Es muy pequeño Y es más fácil que el anterior Así que... Todo bien ¡Uy, lol! ¡Dios santo! El vecino sí es una barrera De... De un presidente estadounidense Que todos conocemos La casa ¡Bueno, la casa! La casa está más grande Eh... No sé qué hacer ahora Ok, vean, vean, vean Vamos a ver si esto funciona No importa si me atrapa Me imagino ¿Eh? Creo que viene por ahí A ver Corre Y ahora el vecino Va a venir A la electricidad Eso fue lo que me dijeron Que si apago la electricidad El vecino va a ir a... ¡Sí, mira! Venía, pero me vio Uy, uy, sube, sube Él no puede subir, ¿no? ¡Ah, sí puede subir! Lo único distinto Es que la casa creció Un piso Bueno, cuatro pisos Creo que es lo único Que noto diferen... Ok, ocupamos otra vez La llave inglesa ¿Dónde... Estará? Hmm... Estos son misterios De la naturaleza ¿Una palanca? Oh, esto... ¿Eh? ¿Dónde me vio? ¿Dónde me vio? ¿Dónde está? ¿What? ¿Qué me ve? A ver Tenemos un sartén Por cualquier cosa A ver Activé esa cosa Y creo que activa en esa ¡Oh, sí! Se movió, ¿no? Sí, sí, sí A mí nadie me engaña Esa cosa se movió A ver ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Otra palanca! ¿Con esta ya Se desactiva esa cosa? Supongamos que sí ¡Oh! Linterna ¡No! ¡No, no, 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 no ¡Corre! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! Pues ¡Ay! ¡Vin! Se hace noche ¡Uh! Por cierto, agarra la linterna ¡Oh! Slenderman, hermano Slenderman Listo Pues eh ¿Qué? Pero si acabo de salir Acabo de salir Acabo de salir Vecino del demonio Acabo de salir Ahora Por aquí ¡Me caí! A ver Atrápame aquí La linterna A ver Voy a ir agachado Ahí está ¡Bing! Ah no No es una pala ¿Qué es eso? Bueno Tenemos un zapato No me la puedo creer Otra vez Diría ¡Eh! Es esa, ¿no? Ok Tenemos que llegar Al techo Y se llega Yendo por acá Pero ocupamos La llave inglesa A ver Seis horas después A ver Hay que buscar En todos sitios Vamos Nada Nada ¡No! ¡Oh! ¡La llave! ¡La llave! ¡Acá! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Qué asquerosidad! ¡No! ¡Agárrala! 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 Muchas gracias A los tres espectadores Que están aquí No ¿Otro de estos? Son de Como animaciones De muerte Ay Dios Santo No me gustan estas Ahora es como Como un circo Ay Dios Santo Pero en donde Me estoy metiendo ¡Eh! El niño Oye niño Te vi antes A ver Interactuó Ahí estamos Y ahora va a aparecer Un vecino Al lado nuestro Adiós niño A ver Solo puedo ver Para el frente Así que Y aquí Screamer Luego le da Casa del vecino ¡Niños! Un ojo del demonio No empujes A la niña No empuje A la niña Ya me asustaste No empujes A la niña Bueno Muchas gracias Por el consejo What ¿Y cómo hago Para no empujarla? O No sé De repente Va a salir Una niña Al demonio Y por eso No quiere Que la empuje ¿Por qué tarda tanto? ¡Ea! Ahí está la niña ¿Cómo no la empujo? ¿Cómo no la empujo? Ah ¿Cómo hago Para no empujarla? Si la voy a matar No la voy a empujar La voy a matar Niña ¿Ves? ¿Ves? Se empuja solo Se empujó solo Vamos a ver La tenemos Pero la tenemos Pero la tenemos No me interesa Tu kill Vecino No me interesa Que me hayas dado Yo tengo la llave Y voy a subir a tu casa Y voy a matarte Ahora sí ¡Ja! Y aparezco justo al lado Tonto vecino Dale ¡Ja! Y aquí tenemos Voy a agarrarla ¡Eh! ¡Eh! Ok ¡Ja! ¡Lol! ¿Ese vecino puede subir aquí? No creo, ¿verdad? ¿A dónde estoy yendo? ¡Uh! ¡Eh! ¡No! ¡Uy Dios santo! Me asustí A ver Ese tiburón Nos mata, ¿no? Tiburón entre comillas Ok, aquí hay un armario Definitivamente El vecino Nos puede matar aquí A ver No hay nada interesante Así que mejor abrimos Un oso Fuego Aquí hay Nada Nada Libros Típico, ¿no? Puerta sellada ¡Ay, vecinito! ¿Otra linterna? ¡Ah, sí! ¡Mira dos! De gratis ¿Qué se supone que así? ¡Ah, sí! ¡Ahí! Sí, sí, sí Esto, ¿no? Tenemos un volante Volante, ¿no? No sé cómo se le llamará esto Pero tenemos un volante Vamos a ponerlo Cuando se vaya ¡Ahí! Yo menos Esto se va a poner feo Definitivamente Porque me acaban de engañar Brutalmente ¡Tiro, Yuki, ya! Fallé Nada más Que Ay, otra vez No Cada vez Estas son más raras Lol Un hospital A ver Aquí sale alguien Aquí sale alguien Ah, es el vecino Es la hija, ¿no? Si no mal recuerdo Era que el vecino Había perdido a la hija Algo así Y ahí salimos Es el hospital de su hija Sí, es ahí Sí, si no me equivoco Era que el vecino Perdió a la hija Me acuerdo Que habían sacado Como un juego Pequeñito Donde se basaban en eso No subas, por favor No me la puedo creer Y justo llego Corre Corre Úsalo Ahí Vamos, lo logré Lo logré Lo logré Corre, corre Sí, está tirando agua Está tirando agua Está tirando agua Rápido, rápido Con el tiburón Con el tiburón Dios santo Lol, sí funcionó Ese es el tiburón Bueno, tiburón Tampoco es Largo de aquí Vámonos Un tapete A ver Llave Para otra vez esto 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 ya había pasado Déjà vu Clic Clic Vámonos Aquí hay muchas cajas Recordemos eso Y una escalera Ok, hay una escalera Para algo Esto que es una Ah, para entrar Más fácil Ok, perfecto A ver Con cuidado Y baja Baja Ay, Dios santo Así Perfecto Ok, ocupamos Una llave rosa ¿Verdad? Como entre por ahí Yo me mato A ver Pero no Una Una casita de muñecas Ok Oh, lol Una pala Lol Creo que ya sé para qué es Ahí Cuando apenas salimos Hay como un tubo Que tiene una Ese era el vecino A ver No ¿Qué hago? Aquí Aquí Acaba Ay, una tumba Lol ¿Y ahora? Eh, me he pegado Ayuda ¿Y ahora qué hago? Oh Una llave Ay, pero no es la de la casa De las muñecas La casa de las muñecas Es rosa Y esta es Dorada Que luego viene aquí Corre No me la puedo creer Que si es para esto Y no hay nada Sí, es esa No, pero Uy, lol No voy a alumbrar ahí Porque luego se da cuenta No puedo hacer nada Ah, bueno Puedo abrir la puerta Oh, no puede ser Oh, Dios Oh, mira Otra puerta La Oh, Dios santo Sí Solo me falta tener una muñeca Oh ¿Y qué tal? Y ese medidor De radio Ah, también puedo hacerle algo No Ven, creo que ya sé qué hacer ¿Se acuerdan que antes había como una muñeca? Creo que fue cuando apenas salimos Creo Vamos a salir de aquí Mejor no Eh Esta no se podía abrir Y de repente se abrió Cierra Oh, este es el What? Ay Creo que el vecino está Al otro lado Bro Dios Lo tenemos al puro lado Podemos mandar un mensaje en código morse En esta cuarentena aprendí S O S O S S O S ¿Ya se fue? Diría que sí 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 se fue A ver Pero no le puedo Ah, sí, sí Se puso frío Y ahora vuelvo a la casa de muñecas Ay, no me la puedo creer No me la puedo creer Esto está bloqueado Corre El baño se supone que es este Sí Lol Uy ¿Qué es esto? Me lo llevo Para tirárselo en la cara Bien El muñeco de Lego Ah, me imagino Que ahora tiene que ir en el baño, ¿no? Porque lo encontramos en el baño Entonces ahora tiene que estar aquí Él En el baño Sí Y ahora ¿Podemos activar esto? No No lo podemos activar Va a venir, ¿no? A ver A ver Ahí Ven ¿Cómo no me vio? ¿Cómo no me vio? ¿Cómo no me vio? Vamos No me la creo ¿Baño? No me la creo ¡Corre! ¡Corre! ¡Casi! ¿Qué? Pero no me deja ¡Eh! Una palanca ¡Dol! ¿Sólo ocupaba la palanca? ¿Es eso? A ver Sí, sí, sí Vamos que me escapo Vamos Vamos, vamos Se cae otra Y no la hagamos ¡Oh! ¡Lol! Bueno, qué niño más feo Vamos ¿Cómo se escapó? Men, de verdad ¿Mis padres nunca se dieron cuenta? Mis padres nunca se dieron cuenta Que me fui Mis padres son los mejores del universo ¿Ese fue el fin del acto? Vamos a ver Y de momento solo llegamos a 7 Acto 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!